Música Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de MZN, lo prometido de deuda. Les teníamos pendiente la entrevista con Luis Arnavich, todo porque la tecnología nos estuvo fallando la semana pasada y no permitió tener la entrevista con el ingeniero Arnavich. Vamos a hablar sobre crisis energética, un tema por demás interesante. Y la verdad, no tuvimos la transmisión porque yo no sé qué cables había tocado Luis Arnavich con tal de darse el tiempo. Pues no, me dice ahorita desde abajo. Miren, vamos a hablar de un tema súper serio, con puntos súper serios, con una serie de tips interesantes y de propuestas interesantes de lo que ya se está haciendo a nivel centroamericano por esto, por todo lo que es la crisis energética y poder mejorarlo aún como región. lo que no les puedo asegurar es que estemos totalmente serios en la plática. En todos estos minutos será algo difícil, pero sí, algo que ustedes pueden totalmente disfrutar. Bienvenidos a MZN, mi nombre es Marco Julio Monzón y vamos con Luis Arnavich en 30 segundos. MZN, mi nombre es Carolina Schoen, coach especializada en inteligencias amigas. MZN, mi nombre es Carolina Schoen, coach especializada en inteligencias amigas. MZN, mi nombre es Carolina Schoen, coach especializada en inteligencias amigas. ¿Sabías que tener salud mental, física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento conversando con MZN domingos 5pm ETN TV aquí está todo y gracias a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés EDN TV Parsema Totalif y también Gaia Business School y Asincop tenemos la oportunidad de tener con nosotros al ingeniero Luis Serna desde Ciudad de Guatemala y voy a hablar un poquito sobre Luis Luisito, ¿cómo estás? Gusto saludarte Qué gusto, Marco ¿Cómo te vas? ¿Cómo te va todo? Bien, bien realmente ahora sí ya se sienten otros aires Sí Estaban muy, muy, muy muy fuerte en aquel día no dejaban Por eso me quité el saco mejor para esta oportunidad hay mucho formalismo para la semana pasada Quiero contar un poquito el ingeniero Luis Serna es un ingeniero mecánico electricista tiene más de 25 años de experiencia ha sido es catedrático universitario ha sido asesor del Ministerio de Energía y Minas en Guatemala también ha trabajado en mercados y servicios de valor agregado para las áreas de energía y gerente general de regulación y operación de mercado pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención actualmente hoy por hoy este caballero que tenemos aquí en pantalla es miembro del cuerpo de expertos elegibles de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica o sea eso le permite él emitir opiniones sobre temas de competencia regulatoria y economía de mercado tremendo tremendo Muchos títulos Sí, correcto ahora ahora de esa última frase emitir opinión de regulación y ta, 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 ta ¿podés traducirnoslo al español para que todo el Vox Populi podamos entender? Sí, sí con mucho gusto nada, nada, nada complejo es simplemente apoyar a la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica cuando se requiere una opinión vinculante sobre algún tema relacionado con competencia y regulación de mercados eléctricos es brindar un apoyo y una voz digamos independiente a esos temas o a esos casos que pueden llegar a la comisión este es un proceso que se llevó a cabo el año pasado a través de un proceso de convocatoria y de y de representación de documentación y demás que respaldaran la experiencia que uno tiene en este campo así que ahí salí convocado y y trabajando en esos temas siempre ¿cuán importante es este esta parte? porque estamos comprendiéndolo y yo lo veo que es como estamos estamos en el proceso pero estamos fuera del estadio y como observadores fuera del estadio viendo la cancha emitimos la opinión de que sí de que no que es correcto que no es correcto es correcto es correcto es así la comisión regional de comunicación eléctrica lo que tiene es un cuerpo digamos de profesionales de diversas áreas y que concluyen y y dan ciertas opiniones vinculantes también sobre algunos temas y cuando las situaciones digamos no no se quede en mi impase nosotros como expertos elegibles podemos ser convocados y dar una opinión alterna y obviamente independiente sobre lo que han dicho sobre ese tema en específico que ellos ya trataron entonces ahí podemos desarrollar digamos en nuestras áreas hay muchos más o sea no soy solo yo hay varios colegas que están también en diferentes áreas finanzas economía el derecho el derecho de la energía y demás para poder opinar y ellos lo que buscan es pues un grupo de expertos que puedan dar una opinión vinculante sobre eso así que es lo que hacemos nosotros escuchar lo que lo que ellos tienen sobre la mesa fíjense que es interesante porque también Luis Serna es un empresario en soluciones de energía y del más alto nivel en mercados regionales en Guatemala en Salvador Costa Rica en Honduras en todas las regiones centroamericanas para ser clave y también conoce mucho de lo que se hace en República Dominicana y las crisis que tiene la isla por parte de sus estudios pero fíjense que conexión y desarrollo de negocios consultoría energética comercialización de energía eléctrica contratación y compra y venta gestión de riesgo y regulación de mercados eléctricos eso es gracias a su empresa Energy Connection que vamos a hablar al final para poder expandir un poco sobre ello y ahora hablemos de los desafíos que tenemos en la crisis energética ¿cómo es que llegamos a donde estamos Luis? Bueno en el caso específico de Honduras es el que nos ocupa el día de hoy esto llega es una digamos es un conjunto de eventos no es uno solo lo que sucede es que los gobiernos cuando se hacen cargo del desarrollo energético de un país también tienen un límite y la energía eléctrica tiende a ser un tema político que cuando se maneja de esa manera los resultados no son los idóneos digamos no las expectativas de los clientes de los usuarios de energía van mucho más rápido que las actividades y las acciones de los gobiernos por lo tanto se llega a un momento en el cual el gobierno ya no puede seguir desarrollando el mercado y se genera una crisis como la que hemos estado viendo en Honduras en ECO como una gran deuda hacia los operadores privados que tiene adosados y una serie de desconexiones eléctricas o de fallas o de pérdidas de tensión o de pérdidas de suministro en algunas áreas y eso lo que hace es ralentiza el desarrollo de un país entonces lo primero que se observa en estos temas es cómo cambiamos hacia dónde nos podemos mover para que el proceso sea más limpio y de mucho más valor para los usuarios y es ahí donde entran los mercados eléctricos competitivos pero la crisis en Honduras es como te digo un conjunto un común de temas que la han llevado hasta en 2014 donde se toma la decisión de abrir el mercado y ampliar ese modelo de negocio a que participen más personas y someterlos a rigurosidad como decimos en Energy Connection de la competencia y de los mercados liberalizados Luis pero obviamente se hace esa apertura entra la EEH es un consorcio colombiano que está trabajando en esta parte para acá pero los desafíos de la de la crisis energética en vez de mejorar empeoraron los apagones aquí tenemos apagones de energía cada 24 horas o sea todos los días claro sí y ese es como te digo uno del reflejo de la administración que da el gobierno al mercado entonces lo primero que tenemos es una digamos una administración bastante compleja de un sistema mucho más complejo que es el eléctrico de un país y lo que se requiere son de soluciones mucho más puntuales y específicas y que pasan por el índole privado cuando el gobierno decide iniciar una operación digamos de un mercado eléctrico lo primero y eso es un tema digamos de campaña es entrar con los subsidios y eso lo que hace es quitarle oportunidad de desarrollo a otras áreas del mercado y eso comienza a generarse en desconexiones y pérdidas de atención como las que mencionas entonces sí lo que sucede es de que el ingreso de un solo agente en el mercado no genera una solución esto es una la solución se debe generar a través de un trabajo conjunto que genera una cadena de valor donde entran generadores transmisores distribuidores comercializadores y los usuarios y obviamente todo el esquema regulatorio que hay alrededor de esto un banco liquidador una comisión reguladora en este caso una secretaría de gobierno que está velando por estos temas y instituciones internacionales en su conjunto que pueden apoyar el desarrollo de un mercado o sea llevar a gente y este pensar que este va a solucionar todos los problemas que tiene un mercado es muy difícil es por eso que se debe someter a la rigurosidad de la competencia y los mercados para que las soluciones nazcan de decisiones individuales privadas como proceso de inversión y ahí lo que se busca es certeza jurídica para que esto se pueda desarrollar una claridad normativa interesante mira quién se está conectando le están dando saludos a Sergio Flores ah con gusto Sergio Flores saludo vos estuve con Sergio también verdad si conozco a Sergio fuimos compañeros en el técnico somos electricistas el Sergio es electricista él es electricista a nuestro amigo Sergio pero es electricista de verdad pero solo de neuronas no 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 esa no me la sabía es que yo dejé de ver a Sergio con el tercero básico pero pero Sergio invita a Luis a tu programa con mucho gusto con mucho gusto tiene un excelente programa con todo que se llama suja y tiene toda una así es una farmacia correcto entonces Sergio invita ahí a Luisito para que esté contigo pues mira que interesante sabes por qué te pregunto esto porque por ejemplo cuando hablemos de los usuarios en el país en Honduras cuando tienen la hidroeléctrica más de la la número 10 más grande del mundo que es la hidroeléctrica al cajón toda una maravilla de la ingeniería y no hay luz entonces es como y y estamos hablando que tiene uno de los parques eólicos más grandes de la región también entonces cuando bueno sumamos esto con esto y de ahí papá si si lo que sucede es que ahí están mencionando uno de los eslabones de la cadena de valor que es el parque de generación que tiene el mercado eléctrico el mercado hondureño y eso es importante digamos es parte pero también está el parque de transmisión o la red de transmisión y la red de distribución que es súper importante para llevar la energía desde el punto donde se genera hasta el punto donde se consume y si en ese tramo de transmisión y de distribución hay problemas hay digamos fallas capacidad digamos desmejorada de la red entonces aunque tengas la hidroeléctrica más grande del mundo o la décima más grande del mundo en Honduras va a ser imposible tras llegar la energía que se produce en la hidroeléctrica hacia los centros de consumo entonces por eso te digo el mercado eléctrico pasa por soluciones no sólo de generación sino también de transmisión y de distribución y ahí es donde viene la digamos el llamado a la inversión privada para que pueda proveer soluciones a esas infraestructuras el sistema eléctrico no es sólo los generadores ni tampoco al final los grandes usuarios o los usuarios consumidores de energía eléctrica es toda una cadena de empresas porque así es como se consideran dentro de un mercado que prestan un servicio específico desde generación transmisión distribución comercialización y usuarios todo eso genera un círculo virtuoso digamos dentro de un mercado para poderse desarrollar y obviamente es una cascada de demandas que hacen que se produzcan las soluciones para esos temas pero puedes tener las mejores plantas y tener eólico y tener un super hábit llamémosle así de capacidad instalada en función de tu demanda el problema es cómo la llevas desde el punto A al punto B es como tener una ciudad que no tenga un periférico o una autopista que te lleve por la perifera de la ciudad para poder llegar más rápido a tu destino te vas a pasar por calles que están en algunos momentos sumamente congestionadas y eso te va a impedir llegar a tiempo a tus citas lo mismo pasa con la energía si no tenemos vías desarrolladas es imposible que llegue o sea el problema tal vez directamente no es la energía sino es la red es correcto inversión en red se tiene que invertir en red y esa red se tiene que recuperar pero si lo que sucede con el gobierno es que focaliza la inversión en otros ámbitos en otros campos y a veces muchas veces fuera de la energía eléctrica te va dejando un rezago o problemas sin resolver y la demanda sigue creciendo digamos la ciudadanía y la población sigue creciendo la demanda industrial sigue creciendo tenemos crecimientos del 1 o 2% en Centroamérica digamos en temas de energía eléctrica en los países o sea de manera individual y eso va demandando que la red sea robusta y hoy no solo robusta sino también inteligente que sea una red mucho más eficiente porque las tecnologías para producir ahora bien de consumo digamos alimentos lo demás son de alta tecnología digamos tecnología de punta y muy electrónica y eso demanda también una red más eficiente por ejemplo y antes de llegar a unos puntos que tú tienes y que me mandaste de puntos a tocar esas cuando cuando no das el ancho con la energía entonces empiezas a utilizar combustible para poder generar energía es correcto porque tus recursos locales ya no son correctos correcto dentro de la factura te lo colocan como un bono de energía como de como de un bono de pago por combustible para que tengas para que exista para que haya suministro eléctrico para que haya suministro eléctrico correcto y cuando esto a veces esto puede superar realmente tu cobro mensual por ejemplo cobro de consumo voy a poner un ejemplo 100 quetzales 100 lempiras etcétera consumo por energía 150 quetzales 100 lempiras o lo que quieran colocar se puede dar esa situación es correcto es correcto digamos cuando los mercados son dependientes de los combustibles fósiles o tienen una alta demanda y la última máquina o la máquina más cara convocada para despacharse es una central térmica la factura obviamente de de la tarifa que se desarrolla para eso tiene que crecer lo vimos ahorita con los con los cambios y las subidas de los precios internacionales del combustible centroamérica no no es digamos un no no pertenece digamos a esos países productores de combustible es un consumidor y un consumidor muy pequeño por lo tanto pequeño vamos en cuanto a los volúmenes que se manejan en otros países por lo tanto oscila y baila al son de los mercados internacionales y eso fue lo que nos pasó todas las tarifas digamos en centroamérica sufrieron ese impacto obviamente los países que tienen una mejor red y condiciones digamos contracíclicas para ese tipo de elementos hay más tecnología renovable etcétera en esos momentos pues pueden pasar la crisis de mejor forma una factura tal vez más moderada pero los países que no y que demandan combustible para generar energía van a sufrir en primera línea esos empates una pregunta Luis ahorita me hiciste pensar en algo en el bloque como centroamérica esas compras nosotros internacionalmente lo hacemos como países individuales o se hace como bloque de región no los energéticos en centroamérica se compran de manera individual digamos la autosuficiencia es el es el principal problema digamos de nuestros mercados tenemos un mercado un mercado centroamericano de energía eléctrica donde se transan volúmenes de potencia y energía participan no todos los países algunos son proveedores y otros son consumidores pero dependemos mucho centroamérica todavía sigue dependiendo mucho del combustible internacional había alguien en costa rica que una vez dijo nosotros nos vemos siempre como lo voy a repetir más o menos voy a parafrasear lo que él dijo nosotros nos compartamos como aquel vecino desconfiado preferimos ir a comprar combustible internacional y no optar por la compra de un energético del vecino que está aquí a la par y que nos lo puede dar tal vez a una condición mucho más eficiente y eso lo pasa en centroamérica pero te digo porque o sea eso es increíble o sea te lo digo te lo voy a decir porque te digo así con mucho respeto y todo pero eso son parte de las facturas de que somos países minúsculos pequeños divididos como región en vez de que una unión centroamericana nos daría una potencia que nos permitiría negociar a otro totalmente totalmente ese sueño de una de una centroamérica unida que creo que todavía está haría mucho más eficiente vernos como un bloque de verdad que como países individuales pequeños comprando al por menor llamémosle así combustibles en la región basado en eso en basado en eso Luis tú divides toda esta parte en características de un producto de mercado con potencia energía y servicios complementarios si hablas de seis pasos que son muy muy interesante de seis puntos como de la forma en las características de un producto energético si de la electricidad por el precio de la demanda en el corto en el corto pequeño y largo plazo verdad si los mercados eléctricos digamos en centroamérica al no tener información en tiempo real de los precios su demanda no es tan elástica como en otros países donde ves que suben los precios de los energéticos y la demanda cae porque la gente tiene digamos un sense o una visión o una noción mucho más rápida y pronta de lo que está sucediendo en nuestro mercado no nuestra información viene muy atrasada y las tomas de decisiones obviamente ya vienen con un delay también producto de la información atrasada entonces sí para que exista una elasticidad de nuestra demanda y que haya una respuesta a esos cambios en los precios pues debe haber información también en tiempo real para que la gente pueda entenderla y tomar una decisión la decisión de no consumo o tratar de posponer ese consumo en otro momento del día que son precios más eficientes porque recordemos que también nuestras demandas tienen factores digamos diferentes a diferentes horas del día pero mientras no existe esa información a la vista de los usuarios pues siempre vamos a seguir demandando energía como que fuera oxígeno sin siquiera sentirlo como decimos nosotros y tocaste puntos interesantes por ejemplo no es almacenable de manera económica no se transporta sino se transmite la energía correcto el origen y destino no es conocido sí ahí en el tema de esto se debe a que lo que se hace es una optimización del producto que tenemos disponible en el país por lo tanto digamos una planta que está en el norte por ejemplo ahorita donde estás vos en San Pedro puede estar no estar operando y si una planta que está digamos al sur en otro lugar entonces esa optimización y ese manejo que se hace óptimo que lo hace el operador de mercado el operador de sistema en Honduras hace que la energía no tengamos nosotros una claridad de donde se produce porque como es un bien homogéneo por lo tanto es la misma energía que se produce al norte que al sur etcétera entonces eso hace que podamos identificar perfectamente de donde viene el kilovatio que estamos consumiendo en este momento lo único que sabemos es que hay un proceso donde se optimiza el recurso que hay disponible en el país y obviamente lo que viene de Centroamérica también entra en esa optimización cuando Honduras sale a comprar al mercado eléctrico regional ahora bien Luis cuando hablamos de la estacionalidad y hablamos directamente de puntos como la estacionalidad de la oferta y de la demanda ¿a qué nos podemos referir directamente con eso? La estacionalidad se refiere al periodo en el cual tenés disponible un tipo de energía por ejemplo en época de invierno obviamente vas a tener disponible al cajón casi al 100% y en época de verano lo vas a tener reducido porque no tenés todo el caudal para poderlo poner a operar y tenés que guardar agua para el siguiente año entonces entra la tecnología térmica a respaldar lo que no está entregando la tecnología hidroeléctrica también en la tecnología digamos eólica van a haber momentos en el año en donde no vas a tener todo el flujo de viento que necesitas para poderlo operar y vas a necesitar otra energía que llegue a sustituir el faltante a eso se le llama estacionalidad y también ocurre en la demanda digamos nuestros países tienen épocas del año en donde se consume más y donde se consume menos energía por ejemplo en la época de verano en San Pedro es un consumo muy alto el que tiene producto de la temperatura a la que llega allá entonces tenés mucha más demanda en ese momento entonces necesitas tener también disponibilidad energética para atender ese nodo en específico y así te vas entonces cada cada periodo de mercado cada cierto tiempo hay un cambio que es percibido principalmente por la época de verano e invierno en Centroamérica es muy marcado por el verano y el invierno esas dos estaciones para nosotros son la época lluviosa y la época seca como se le llama son muy marcadas en Centroamérica y es ahí donde entra la optimización del recurso en época de verano donde no hay agua pues vas a tener un mayor despacho o mayor convocatoria de centrales térmicas carbón biomasa y búnker combustibles líquidos fósiles y en época de invierno pues vas a tener más agua en tu sistema pero eso tiene que ver también con la administración del recurso es correcto existe una administración de recursos todos los países de Centroamérica tienen un administrador de su recurso en el caso de Honduras es el operador del sistema el ODS que entró a operar recientemente y ahí lo que se hace es una optimización del recurso tienen a la vista las cantidades de combustible y de oferta que hay en las centrales y conforme esa información ellos hacen una programación digamos para poder operar las plantas el día siguiente eso se hace con 24 horas de anticipación ahora la pregunta que tengo es si tenemos serios problemas y una crisis energética tomando en cuenta todos los elementos que te aportan energía fósiles los combustibles ¿verdad? como tú lo mencionabas estamos hablando también de la cogeneración de energía estamos hablando también de los parques eólicos y etcétera 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 de cosas que pueden venir ¿qué desafíos realmente estamos teniendo o en la administración de energía porque tenemos tenemos o tenemos una mala administración de energía o realmente los recursos no alcanzan no yo no creo que sea una mala administración ni que los recursos no alcancen el tema es un tema de infraestructura ¿verdad? la primera decisión que tiene que tomar Honduras es primero poner a operar el mercado eléctrico mayorista liberalizado como se conoció y como se concibió en el 2014 su ley de la industria eléctrica lo primero que debe hacer o sea privatización más que la privatización es la 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 puesta en operación de un mercado privado de agentes privados que puedan proveer soluciones mucho más enfocadas según su industria por ejemplo agentes generadores que se dediquen únicamente a generar agente transportista en tienda CNE que se dedique exclusivamente a transmitir distribución que también es CNE a distribuir los nuevos agentes que serán los comercializadores se van a encargar de hacer la unión y la gestión de riesgo entre oferta y demanda mayorista y obviamente los consumidores mayoristas industriales entonces ese es el principal hito que tiene que suceder en Honduras para poder para que comiencen a gestarse las soluciones a esos problemas que vos mencionaste en el inicio principalmente al tema de la falta de abastecimiento de energía eléctrica en ciertos momentos del día o del año en algunas áreas de Honduras con la apertura del mercado esas soluciones van a llegar no van a llegar de la noche a la mañana hay que construirlas pero ese paso se debe dar y esa decisión y ese hito debe ocurrir en el corto plazo porque ya todas las condiciones están dadas lo que se requiere es la decisión para poder hacerlo tanto del operador de mercado como del regulador del mercado la comisión reguladora de energía bueno eso es un punto importante porque y ahí es donde todos los agentes del mercado que aún no están inscritos y que están en ese proceso deben empujar también no te voy a decir presionar pero sí solicitar que esos procesos se den porque de lo contrario las soluciones nunca van a llegar y un país que no tiene un buen sistema eléctrico se atrasa no estamos estamos amarrados al subdesarrollo exactamente o sea si no tienes un sistema eléctrico robusto que te permita afrontar el futuro y llevar desarrollo a tu comunidad estás atado a ese subdesarrollo la única forma de alejarse del subdesarrollo es tener un sistema energético que te permita llevar ese desarrollo a la sociedad de lo contrario nos vamos a sacar igual y eso es algo que se ve o sea realmente tenemos como lo puedo decir hay mucha industria que se ha visto parada y totalmente damnificada a partir de esta situación cuando tienen apagones cada 24 horas o sea es imposible es imposible operar así o sea no tenés no tenés predictibilidad en tus procesos y fallas con tus clientes también las entregas y tantas cosas exactamente entonces eso obviamente si eso afecta al grande no digamos al mediano o al pequeño que sus recursos son limitados y no pueden colocar otro tipo de tecnología para poder para poder hacerlo porque eso también tiene que ver con eso el que tengas otros recursos como empresa ante una situación como esa pero no todo la tiene hay una línea del tiempo bien interesante marcado de los beneficios que ha traído la privatización mucha gente es detractora a la privatización pero realmente es una hay muchos más beneficios por la privatización de estos servicios que bajo la administración gubernamental si por lo menos yo he visto tres países en Centroamérica que ya están privatizados y que han liberalizado su mercado Guatemala El Salvador y Panamá y ahí lo que sucede es que las decisiones ya son más privadas individuales y entonces pasan por una debida diligencia y pasan por un análisis mientras que algunas decisiones de Estado se estancan porque no hay quien tome la decisión o no saben cómo tomar esa decisión y qué hacer y cómo ponerla en práctica entonces se atrasa entonces un mercado liberalizado al inicio yo te voy a ser muy sincero el primer año no vas a ver un cambio sustancial lo vas a ir viendo en el mediano plazo cinco años cuatro años ahí comienzan a darse ya los cambios y los procesos de digamos de decisiones más correctas y de desarrollo para el país ¿por qué? porque se tiene que acomodar el sistema ¿verdad? los nuevos agentes de mercado deben encontrar su norte digamos operativo ¿verdad? también pasa los mercados pasan por mucho proceso filosófico también ¿verdad? de entendimiento y de interpretación normativa ¿qué quiere decir esto? ¿y cómo lo vamos a operar? y a veces eso es lo que detiene la decisión de echar a andar algo ¿verdad? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿verdad? y la perfección es la es enemiga de digamos del desarrollo porque estás buscando que te quede todo perfecto y eso nunca va a ser así los mercados también necesitan un espacio de holgura y de prueba y error para ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal pero no permanecer en esto por temor al cambio eso no puede suceder bueno los noventas fue una etapa de muchos cambios sí los años noventa fue digamos el llamémosle decir un crisol para los mercados eléctricos en el mundo se dieron infinidad de cambios y de cambios digamos entre mercado estatal a mercado liberalizado y obviamente se dieron muchas muchas ventajas para esos países que tomaron eso Honduras no llega tarde eso te lo voy a decir también Honduras llega con una gran ventaja y es que ya llega con muchas de las soluciones que tuvieron que pasar estos países en sus procesos de cambio de mercado ya Honduras digamos llega con una con un libro llamémosle así con un libro de texto mucho más completo y una edición mucho más nueva de lo que a los otros países les tocó pasar eso es correcto eso sí es correcto porque obviamente todos los golpes de afuera ya el país va con una con una cartilla debajo del brazo que es mucho mejor tú manejas algo que se llama características del mercado eléctrico hondureño que es sumamente interesante porque porque es una característica que mencionamos porque cada país tiene características diferentes cada mercado es diferente cada mercado es diferente y estamos hablando de que Honduras está presentando y se está apostando para mejorar y tú lo acabas de mencionar con un libreto ya muy corregido comparado a las situaciones que se vivió en el pasado pero háblanos un poco sobre esas características para poder comprender a qué está apostando el país bueno el mercado hondureño tiene características digamos que son esenciales por ejemplo divide la actividad del mercado en tres en cinco elementos generación transmisión distribución comercialización y usuarios mayoristas de energía eléctrica ese es digamos el primer elemento importante divide esas actividades y genera una cadena de valor le llamamos en Energy Connection a todo ese proceso después genera también institucionalidad digamos está el operador de mercado el ODS que es el encargado el operador de sistema que es el encargado de optimizar y operar el mercado eléctrico en su conjunto de ahí tiene una comisión reguladora que lo que se encarga es de regular para la competencia eso hay que tener muy claro un regulador no debe prohibir los procesos de mercado debe ser regularlos y promover transacciones y que haya mercado obviamente los mercados necesitan agentes principalmente demanda para para poder operar entonces esa es una de las características tiene regulación propia y específica para un ambiente de mercado tiene un operador de mercado y tiene una serie de agentes nuevos que se tienen que inscribir y dar paso para operar en un mercado y por último viene todo un proceso ya comercial y de el know-how de ese mercado el cómo el qué el cómo y el porqué de las cosas en un mercado y eso lo van dando los agentes cuando se especializan en cada una de sus funciones entonces Honduras tiene eso también tiene un parque de generación muy interesante muy completo variado y eso puede generar también mucha mucho beneficio a la hora de hacer transacciones porque los contratos de abastecimiento entre oferta y demanda pues van a tener una una cartera de generación bastante amplia entonces Honduras yo creo que tiene muchas muchas ventajas para poder participar en el mercado conectado digamos a Centroamérica a la red centroamericana y y creo yo con un con un buen en un buen momento creo que Honduras llegue en un buen momento al mercado lo único que es como te digo tomar esa decisión difícil de entrar a operar ahora bien ahora bien si estamos hablando que todo tú lo has dicho con eso si toman la decisión difícil es una decisión difícil de entrar a operar beneficios de que o sea o sea yo puedo comprender muy bien muy bien los los ahorita nos está viendo Carolina Pañagua de Tips al Aire en Costa Rica Carolina saludos bueno ella no está en Costa Rica ya está en Nueva York pero su programa se permite para Costa Rica y este tema es algo que le interesa mucho porque ya sabes en Costa Rica también estamos si Costa Rica también Costa Rica está tiene muchas situaciones tecnológicas pero también Costa Rica tiene un mercado similar al de Honduras si es un mercado ellos le llaman mercado integrado un mercado con un operador único el ISE correcto parecido a lo que tiene correcto correcto entonces ahora que está perdiendo Honduras a ver yo creo que un mercado eléctrico un mercado eléctrico trae consigo creo yo nuevos negocios desarrollo y nuevo y desarrollo por lo tanto Honduras y el gobierno de Honduras al no tomar esta decisión y no impulsar el desarrollo del mercado está perdiendo obviamente ingresos a través de tributos todas estas empresas que se van a poner a operar en el mercado son tributarios obviamente y eso va a generar mucho más desarrollo para las zonas dos nuevas fuentes de empleo que eso es algo importante los mercados eléctricos competitivos por ejemplo cuando yo veo la industria eléctrica guatemalteca hay un reporte que salió recientemente sobre ingreso promedio o salarios promedios en diferentes industrias la industria eléctrica puntea muy alto en el tema después de la minería o sea primero la energía y después la minería y de ahí se vienen otros temas más entonces el desarrollo de los mercados eléctricos promueve también eso una necesidad de profesionales de la industria que también se deben de capacitar y eso también genera más desarrollo para el país retención de esa inteligencia digamos hondureña para que no se vayan a otros mercados a otros países cuando hay una oportunidad de desarrollo los mercados los mercados eléctricos no son como el niño que traen el pan bajo el brazo pero si traen muchas soluciones el tema es que exista certeza jurídica para poderla desarrollar que todos sepamos cuáles son las reglas y que haya una interpretación si no correcta por lo menos consensuada de cómo van a operar las cosas y que no hayan cambios en mitad del camino para que estos agentes que están invirtiendo lo que tienen que poner plata capital de trabajo tengan la certeza de que van a poder operar no sé si no que van a recuperar su plata eso es algo o sea los mercados eléctricos no son no se deben diseñar para que sean justos se deben diseñar para que sean competitivos y que sobreviva el mejor o sea es una es un entonces Honduras se pierde digamos se está perdiendo de eso de tener un mejor desarrollo y una nueva industria que genera nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas que no se conocen todavía la energía eléctrica demanda muchos servicios muchos servicios desde desde electricistas autorizados que puedan hacer obra infraestructura hasta asesores especialistas en ciertos temas digamos de desarrollo de mercado y demás entonces toda esa parte se está perdiendo si no logra un desarrollo y lo mejor darle sanidad al estado en sus cuentas porque ya no va a tener una empresa que atender y que estar financiando porque lo que buscan los mercados a las empresas estatales es volverlas empresas económicamente activas dentro de un mercado empresas que sean económicamente rentables para el gobierno porque las pone a competir ah claro y a veces eso es también uno de las de las de los de los barreras que encuentran esas decisiones difíciles el perder esos privilegios que ya se tienen ganados muchas veces por el simple hecho de existir un mercado eléctrico no te deja eso te lo quita lo que pasa es de que si lo opinamos desde esta perspectiva Luis es de que la ganancia no entra solo por el aseslado del mercado eléctrico es porque cuando ahí se convierte en una situación desarrollable y que es estable jurídicamente bien otros rubros de mercado se empiezan a invertir correcto otros rubros viene más inversión extranjera correcto cuando vos miras la inversión extranjera directa cuando con un mercado liberalizado es mucho más alta que si no lo tenés porque la gente lo que está buscando es certeza para poder ir a desarrollar sus negocios y eso te lo da un mercado eléctrico también te da acceso a la energía te da claridad transaccional y y nueva tecnología darle sostenibilidad a tu tecnología que viene para Honduras si no tenés eso no va a venir la nueva tecnología nos vamos a seguir quedando con máquina o con industria muy básica de manufactura y no va a venir la nueva tecnología porque no tenemos un mercado desarrollado eso es algo muy interesante porque fíjate que que la palabra decisión o sea eso me ha quedado rebotando en mi mente la palabra decisión es porque ante lo que me has dicho Honduras tiene un excelente plan para poder entrar y competir tiene un plan hecho tiene la cuestión trazada sabe qué ganar sabe cómo apostar lo tiene bajo el brazo pero todavía no 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 se atreve a lanzar la carta para competir y sólo el proceso independientemente de quiénes lo sufren 10 millones de hondureños correcto o sea es la no es tan sencilla la decisión pero independientemente de los riesgos siempre va a ser mucho más rentable hay algo hay algo que es muy 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 digamos hay que decirlo los estrategas políticos digamos a diferencia de los analistas como tu persona y como yo y otros que nos están viendo acá y escuchando hay una gran diferencia el político no tiene tiempo para analizar su decisión tiene que tomarla a él se le presenta la situación y él tiene que tomar esa decisión histórica de aceptarla o no de pasar o dejar pasar este tema mientras que a nosotros los analistas pues obviamente nos tiene todo el todo el tiempo el mundo eso lo dijo lo dijo Kissinger se tiene todo el tiempo el mundo para analizar todos los problemas que se nos presentan a nosotros los políticos y eso es lo que está pasando en Honduras y en otros países de Centroamérica también no creas que tener un mercado ya liberado como tiene Guatemala no es que no existan decisiones difíciles todavía pendientes hay un montón de la gente hay pero pero este creo yo que lo lo importante en esto es tomar esa decisión dar paso que esas empresas se integren al sistema económico de Honduras y que comiencen a operar si pero fíjate que lo estoy pensando de esta manera claro hay muchas decisiones difíciles en estos mercados que ya están abiertos pero tenés una serie de actores una serie de actores participantes en el mercado que te da un dinamismo aunque la aunque la decisión sea difícil y se tenga que tomar pero te da ese dinamismo que el mercado pasivo para eso es que tú tienes Energy Connection cuéntanos un poco sobre ello ¿cómo llegamos a...? No, muchas gracias Energy Connection es una empresa una firma consultora formada por expertos con más de 20 años de experiencia en los mercados eléctricos regionales de la región centroamericana y desarrollamos una propuesta de servicios a través de nuestro conocimiento para desarrollar mercados industrias dentro de los mercados empresas dentro de los mercados y también desarrollar al equipo que va a liderar esas empresas no es solo dar opinión sino también generar mentoría para desarrollar profesionales de industria en este mercado y eso es lo que hace Energy Connection digamos te conecta con la región para poder hacer también negociaciones a través de la comercialización de energía eléctrica en cada región Ustedes están con oficinas en tres países ¿verdad? Correcto Guatemala de aquí donde te saludo hoy en El Salvador y en Costa Rica En Costa Rica Perfecto ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ustedes están con oficinas en estos tres países pero prestan servicio a todos los países de la región y aún fuera Sí ¿Cómo Energy Connection se presenta como una propuesta rentable para aquellos que deseen obtener los servicios de ustedes? Nuestra propuesta se centra en el qué el cómo y el porqué de las cosas dentro de un mercado Nuestra propuesta es esa con la experiencia que hemos desarrollado nosotros en diferentes aspectos de los mercados no solo es energía también es temas financieros y económicos de mercado nuestra propuesta y la propuesta de Energy Connection es el qué y el cómo para llegar al porqué de las cosas no solo decirte qué hacer sino cómo hacerlo y por qué es que debes hacerlo así eso es lo que hace Energy Connection nuestra propuesta como te digo es multidisciplinaria no es solo una persona la que está escuchando digamos los temas que nos traen nuestros clientes sino es un equipo y con ese equipo nosotros trabajamos una propuesta conceptual y después hacemos una propuesta ya económica cuando el cliente ha digamos asimilado lo que nosotros le presentamos no tenemos una solución ya hecha todo se hace a la medida y obviamente con una conversación con nuestros clientes en la región para poderlo con lo que desde este punto Luis diciendo haciendo una pregunta tipo abogado del diablo pero importante mucho del grosso de este programa donde está tu servidor muchas personas lo ven en el diferido por el horario en el que estamos ¿verdad? es un horario en que la gente viene de sus trabajos a su hogar pero lo ven en el diferido y es mucho compartido en grupos ¿por qué elegir a Energy Connection en vez de cualquier otra empresa de la competencia? Uy eso fue patada al pecho Sí Energy Connection creo que es única en su género no solo la experiencia sino también la forma en la cual abordamos los asuntos de mercado porque no somos un consultor simplemente que se dedica a consultor con la consultoría en específico también hacemos transacciones en el mercado eléctrico con nuestra comercializadora en El Salvador por lo tanto no solo te damos los temas también ponemos carnita en el asador como decimos nosotros porque estamos en el proceso cuando digamos es como lo que decía Warren Buffett si usted quiere contratar a alguien pregúntele si ese alguien está invirtiendo en el mercado en el que usted está involucrado y Energy Connection está involucrado en el mercado eléctrico centroamericano conocemos la dinámica de estos mercados es por eso que si alguien nos quiere contratar ahí está la muestra estamos dentro del mercado para ponerlo y de esa manera ustedes no solamente son corredores de bolsa sino que también están en la bolsa correcto nosotros somos un comercializador de energía eléctrica en El Salvador y operamos en ese mercado y conocemos digamos las dinámicas transaccionales de Guatemala de El Salvador y del mercado eléctrico regional derechos firmes derechos mensuales y demás todas esas condiciones situaciones también están dentro de nuestra cartera de soluciones para nuestros clientes en la región Luisito ¿cómo pueden contactarlos a ustedes? Bueno tenemos nuestra página web www.econnection.energy ahí nos localizan ahí están nuestros teléfonos de contacto y también puedo dejarles el mío que es el 00503 5715 1176 y ahí estoy a la orden también si no cualquier situación ustedes pueden contactarse con mi persona también vos tenés ahí todos mis datos para Luis es interesante el tema que hemos hablado de hoy como un tema tan interesante el tiempo se te hace tan corto pues yo quedo a la orden ahí para una segunda parte de aquí a un tiempo ya cuando esté el mercado hondureño digamos ya con todos los participantes adentro para hacerle una recapitular en lo que hablamos hoy y ver cómo vamos lo que sucede es que fíjense para los que nos están viendo tuve una interesantísima práctica anteriormente con Luis sobre cómo nosotros podemos bajar los consumos de energía en nuestros hogares en una forma de la forma porque es increíble hablamos de la industria energética y el mayor consumidor de energético son los hogares más que las empresas es interesante entonces cómo nosotros como usuarios podemos bajar consumos me dio una serie de tips unas ideas interesantes que no lo quiero tocar ahorita no lo quiero tocar ahorita porque es un segundo tema pero realmente quiero que podamos comprender de que el señor que tenemos enfrente que yo tengo el placer de conocerlo desde hace 40 años y por favor no lo griten a los cuatro vientos es alguien sumamente respetado muchas gracias y lo he visto en los en los foros universitarios en los foros energéticos y otros en los cuales yo he podido ver en las redes sociales de cómo el ingeniero Luis Arnarrich se ha convertido en una eminencia en el manejo de la energía y no lo digo porque seas mi amigo y porque te conozca desde hace tantos años sino porque tuvimos una serie de años que nos perdimos la huella con Luis pero después gracias a las redes sociales empecé a ver su trabajo y la opinión es que la gente en las redes tiene sobre él e hice mi trabajo investigando sobre eso entonces si usted es un empresario no solamente en Honduras sino en cualquier país de la región y quiere mejorar el rendimiento y la administración y sustentación de la energía en su empresa o si usted trabaja para poder comprar y generar es un ingenio azucarero o lo que sea que hace procesos de cogeneración y todo y quiere hacer todo mucho más rentable y cómo hacerlo mejor yo les realmente sin duda alguna les invito a que conozcan a muchas gracias a Luis Arnarrich de Energy Connection de hecho Iván Coronado de saludos Iván que es es de ay 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 de ay este hombre trabaja en los ingenios es el financiero de 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 central de ingenios de Honduras Iván este hombre tienes que llevarlo para para muchas gracias Iván hay a la orden correcto Iván vamos a trasladar esta misma entrevista la vamos a compartir a la vez quiero invitarles en la apertura así como Sergio Flores a Raúl Castañaza a Carolina Pañagua y a otros que son del mismo rubro que tenemos este tipo de lives que puedan entrevistarte porque realmente es una muy buena apuesta que nos eduquemos muchas gracias así es los mercados es eso tenemos que conversar mucho sobre los mercados y sobre sus beneficios y darle un seguimiento verdad y que mejor que que la comunicación social como la que ustedes realizan para llevar esto a toda la población a veces esto se queda en otros en otros ámbitos y no llega a todo el mundo y es importante que todos reconozcan y conozcan cuáles son las ventajas y también las ventajas que tienen los mercados para poder tener certeza a la hora de hacer una solicitud o una opinión sobre el tema es importante que los usuarios principalmente conozcan cuál es el nuevo modelo de mercado y cuál es ese futuro que le espera a Honduras de ejecutarse como está escrito en la ley una última pregunta que tengo que hacer que no tiene que ver con los mercados centroamericanos pero con la unión de mercados y un tratado como tipo unión europea que desearíamos los centroamericanos tenés pero que no lo hacemos no lo hemos hecho por una decisión igual igual pero que ya ya ese paso si lo dio Colombia Bolivia Ecuador y no me recuerdo si está Perú involucrado todavía no estoy y creo que es Perú en el cual hicieron un bloque de naciones estos cuatro países han empezado ustedes como en el Conexion poder venir y entrar a competir en esos mercados de hecho centroamérica tiene un mercado común digamos energético que se llama el mercado eléctrico regional eso si lo conozco no pero lo que pasa es que Colombia Bolivia Ecuador y Perú eliminaron fronteras papá ah ok si es un solo pasaporte van a tener una sola moneda y un montón ustedes han pensado competir creo que ese es un creo que ese es un pensamiento de una solución para centroamérica ideal que pudiéramos tener eso y poder pensar y diseñar algo que nos funcione a los centroamericanos sería excelente porque como como ITSMO hacemos mucho más que como pequeños países diseminados tomando sus decisiones y haciendo digamos política económica de manera dispersa yo creo que esa unión nos hace falta todavía y Henry es un centroamericanista 100% nosotros somos así creemos en centroamérica y en esa unión centroamericana y y considero que sería un paso también importante una decisión muy difícil y y verdad de homologar a todo centroamérica para que no solo sea la energía la que se trasliegue sino también todos los demás productos que se que se producen en estas tierras pero yo creo que esa es una esa es una esa es una gran tarea que tenemos los centroamericanos de poder desarrollar eso claro ahora te digo porque ustedes como empresa podrían optar por entrar a esos mercados de ese bloque que está haciendo correcto correcto de hecho de hecho de hecho hemos tenido conversaciones con algunos clientes de ese otro lado de América América del Sur porque ellos están también preparándose para estos procesos de cambio de mercado y de tener un poquito de más certeza en sus transacciones pero pero sí digamos operar sería interesantísimo y llevar esto mucho más allá es que sabes que te lo digo si nosotros como centroamericanos no damos ese paso si Colombia ya está bien metido en el lado de nuestros países ya como bloque van a estar van a invadir Centroamérica totalmente totalmente entonces nosotros claro nos viene inversión extranjera pero dejamos de ser competitivos con nuestras propias marcas claro y ese es un tema de competencia que tenemos también que abordar ese es exactamente exactamente entonces le queremos te quiero agradecer Luis por esta plática te tendremos el próximo año diseñaremos porque no crean esto ha llevado meses para poder tener aquí a Luis ha llevado meses y diseñaremos otra entrevista y también próximamente en dos semanas ustedes verán esta entrevista por EDN TV en la Televisión Nacional de Honduras para que puedan conocer sobre todo estos beneficios y puedas darte a conocer también con tu empresa en este país muchas gracias te agradezco mucho de verdad muchísimas gracias yo te mando un whatsapp con las generales de esta transmisión y te mando un abrazo hasta la ciudad de Guatemala gracias y un saludo para todos también cuídense mucho a la orden gracias y a ti que nos estás viendo quiero agradecerte por esta transmisión en el cual nos has seguido ya sabes este es MZN y nos vemos hasta la próxima ¿Sabías que tener salud mental física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento conversando con MZN domingos cinco pm ETN TV aquí está todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola mi nombre es Carolina Schram coach especializada en obediencia medicada y yo soy mi nombre es Daniel Rafael Barrera, Daniel Olasco, desde Florida, Estados Unidos.